Les cuento que con más de 20 años en la industria musical y un referente del pop latino, el grupo Basilos está listo para presentarse de nueva cuenta aquí en la Ciudad de México y precisamente nos hablaron de lo que será su show a principios de marzo. Vamos a escuchar. Tras una gira exitosa por España, Alemania, Chile, Paraguay, Colombia y Estados Unidos, Basilos regresa a la Ciudad de México para presentarse en el Pepsi Center el próximo 8 de marzo. La gente que está viniendo a nuestros conciertos es gente que nunca nos ha visto. Porque lo que pasó en los últimos 12, 15 años es que una nueva generación conectó con la música de Basilos. Entonces, cuando vas a un show tú quieres tocar las cosas que tú conoces. Entonces estamos tratando de ofrecer la mayor cantidad de canciones que ya existían. O sea, como estamos regresando al escenario de esto, es un reencuentro con un viejo amigo y muchas historias que contar del pasado, de lo que ya hicimos. Pero obviamente vamos introduciendo suavemente las canciones nuevas. El retorno a los escenarios musicales tras una larga ausencia es siempre un aliciente para la agrupación. El auge que actualmente goza a nivel mundial el reggaetón no genera ningún tipo de envidia, en Basilos. Y ver a estos chicos viajando por el mundo y sonando en los primeros lugares de Inglaterra, de Japón, de Estados Unidos, influenciando a los afroamericanos con sus ideas y su estética. Es increíble, nos sentimos muy orgullosos por ellos. Obviamente hay mucho reggaetón y nosotros que somos latinos y estamos metidos dentro del caldero, ya estamos a veces hartos de más y más y muchas ocasiones se parecen y todo. Pero de alguna forma siempre ha pasado lo mismo. Para Blah Blah Show, Emanuel Irala, Joms. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!